Bien, pero no tomen nada. Estoy mirándolos. Tengo ojos detrás de la cabeza. Uno cincuenta. Esto es mi culpa, Isito. Tengo algo que decirte. Va a llevar un buen rato, así que necesito el banco. Bien, ¿qué te decía? Ah, sí, todo empezó cuando vi a tu madre. Chichi, amo. Chichi, amo. Enseguida, chi. La cámara de transformación. Chichi, amo. Chagi, mira, un rayo. No, no es rayo, es rayo. Sube, Scappi. Póngale gas. Pero sin muro. No. Lo siento, Lord Bald. En este momento todos los soldados están arriesgando su vida peleando en el Distrito Thrust. Es posible que muchos de ellos estén sacrificándose por los demás. Incluso en este momento mientras hablamos están muriendo. ... ... ...